Cláusula primera, para que el Guadalupe Reyes tenga validez, los participantes tendrán que realizar un consumo mínimo diario equivalente a 8 tragos o 12 cervezas, o la combinación de ambos. Ni Maradona en sus mejores épocas se podrá aventar 26 días seguidos de peda, es imposible. ¡Nada es imposible! El Guadalupe Reyes no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia. Chinchín es de cerraje. ¡Por la mejor noche de nuestras vidas! El Guadalupe Reyes es un mito. Nadie lo ha hecho. Nadie ha estado ahí. ¿Qué haces aquí, güey? Esto es el Guadalupe Reyes. ¿Qué es él o qué? Esto es milenio. Siri, ¿qué es el Guadalupe Reyes? Y que Dios los acompañe.